Franca Storff La obra en la que el escritor francés Louis Ferdinand Selin narra su huida desde Francia y su paso por una Alemania deshecha al final de la Segunda Guerra Mundial. Perseguido por su virulento antisemitismo y su colaboracionismo, el objetivo del periplo de Selin es alcanzar Dinamarca, el norte. Tengo una foto en mi despacho con jóvenes pioneros, donde dice, Stalin ama a los niños. Es una foto del año 52 que me recuerda a la cantidad de elementos stalinistas, y no nazis en este caso, que llevo dentro de mí. A veces el arte es una especie de autoterapia, y yo lo que me he propuesto es cada día ir reduciendo o eliminando un poco este stalin que llevo dentro. Yo creo que la historia alemana ofrece mucho material. Por ejemplo, toda la historia del antisemitismo, la esperanza que tenían los judíos en Alemania, y esta industria de la destrucción que se puso en marcha con el antisemitismo. Yo no quiero hacer como los alemanes actuales, que se sientan todos alrededor de una mesa, con igualdad de derechos, para hablar de las cosas. Yo sé que llevo dentro de mí material genético, malo, como lo diría, defectuoso, y lo que quiero es irlo sacando y planteándolo. Norte se convierte así en una sátira del nazismo, con personajes exagerados que gritan y bailan, tan dramáticos como cómicos a veces. El personaje mismo de Selin pasa de actor a actor, nadie quiere interpretarlo. No, 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 no. Ser un director de teatro es algo totalitario, porque lo que hago es presentar mi mundo, mi visión de las cosas. Es una visión paradójica, que es diferente de lo que desea la sociedad en realidad. A mí este arte correcto que se practica en Alemania, a mí no me gusta. Yo pienso que las personas son libres y que el arte es un proceso terapéutico. De hecho, la producción artística es una forma de libertad, una libertad que no tendría en otros medios, ni en la televisión, ni en la prensa, ni tampoco en el mundo de las artes plásticas, en el sentido de esta Great Society de Marcuse. De hecho, es una cosa que a mí me hace feliz, y me da igual lo que digan los críticos y lo que diga el público. Entro en una especie de competencia con el público. Y me divierte porque soy independiente, de su valoración, de su aceptación, no tengo que vender mi película. Como el teatro está subvencionado, soy independiente respecto a todos estos mecanismos de comercialización. Y creo que una de mis obligaciones es ser desagradecido. De hecho, en Alemania es importante no solo mostrar las cicatrices, sino comenzar a mostrar también las heridas. Castor muestra la destrucción, las atrocidades de una guerra impulsada por su propio país para una especie de exorcismo. Dicen que los cerdos son omnívoros. Yo soy omnívoro también. Tengo una especie de eclecticismo forzado. Intento convertirlo todo en arte teatral. Una cosa que puede ser divertida. Yo lo que no quiero son historias que sean fáciles de interpretar. Yo no quiero una autopista para llegar a una conclusión, sino que me gusta coger caminos tortuosos para llegar ahí. A veces soy muy alemán, pero odio Alemania. Y eso a veces es divertido. Como he dicho, tengo un eclecticismo forzado, pero intento plantear una visión del mundo que creo que no se ve muy a menudo. A veces me sale mejor y a veces me sale peor. Para mí es muy importante que los actores estén muy libres, porque los actores son personas en explosión que tienen un deseo de volar. El volar se podría comparar con el baile. El vagón es el movimiento permanente tanto de los que huían al exilio como de los que transportaban a Auschwitz.